Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Bueno, ayer fue un día terrible, cargado de rumores, con las versiones más inverosímiles. No solamente están los grupos oligopólicos de la comunicación tratando de horadar la confianza popular, de hacerla a pedazos, de inventar estallidos, situaciones terminales, hiperinflaciones, bueno, cosas descabelladas que solo existen en la imaginación de ellos. Ellos tienen ese claro objetivo, herir de muerte la confianza del pueblo, con los medios de comunicación, atacar el tipo de cambio, atacar los precios de la economía. Una mierda, todos apilados. Majul, Viale, todos, todos juntos. La EUCO, el Grupo La Nación, TN, Radio Mitre, actuando en tándem, ¿no? Hay que escuchar a los de Mitre cada mañana, muy temprano, ¿no? Son una clara representación en lo ideológico y en lo autoritario de las formas más gebelianas, más brutales del partido nazi. Feynman es un nazi, y me hago cargo. Extrema derecha, solo hablan ahí para representar los intereses de ricos y poderosos. Con un enorme sentido de la subestimación de nuestro pueblo. Bueno, ayer habían instalado que el presidente renunciaba, y que era inminente la renuncia del presidente. Habían instalado con mucha fuerza algunas fake news, algunas mentiras insostenibles, que Massa y el presidente se habían agarrado a trompadas, y lo daban por hecho. Y la verdad, nada de eso pasó ni aconteció. Yo me tomé el trabajo de hacer mis averiguaciones. No hubo trompadas de Massa con Alberto. Nunca estuvo en el ánimo del presidente de la República presentar la renuncia. El clima es de tranquilidad, de trabajo. Se está trabajando mucho en la cuestión económica, tratando de ordenar el tipo de cambio, ordenar los precios. Con una ministra que imagino que en poquísimo tiempo más va a ser una gran ministra de Economía. Por otro lado, fui a la mañana temprano al Congreso de la Nación, al Salón Blanco, donde Juan Carlos Alderete, mi compañero de muchos años, como diputado nacional, daba una conferencia de prensa. Bueno, estaban los 200 movimientos sociales en la Argentina. Estaban todos. Denunciando, bueno, estos 36 allanamientos que hubo en dos días. Sabemos que están preparando carpetas, denuncias, para golpear brutalmente a los movimientos sociales. Hay ya una gran cantidad de detenidos en distintos lugares. Y ahí estaban todos. Los trocos, los radicales, los peronistas, gente cercana a la cámpora, como el FETRAES. Estaban los 200 movimientos sociales unidos. Diciendo cosas muy fuertes. Primero, de quién es la campaña, en lo jurídico y en lo político. Y cómo lo político y lo jurídico se enlazan, se juntan. Acá hay oyentes, Vivi de no sé dónde, y Carlos de no sé dónde. Yo lamento que todos los días pongamos los mismos oyentes que dicen que yo hablo de resentimiento. La verdad, nunca he escuchado una pelotudez tan grande. Toda mi vida he hablado por convicción. Cuando estoy de acuerdo y cuando no estoy de acuerdo. Y la verdad, estamos ante situaciones muy difíciles. Ayer, los movimientos sociales, muchos se expresaron contra las declaraciones de Cristina que son estigmatizantes de los movimientos sociales. Si a alguno le gusta, cambia la radio. ¿Por qué se va a quedar escuchando acá el pedo? Acá voy a decir lo que pienso, siempre. Porque además este es mi programa desde hace mucho tiempo. Le digo lo que dije ayer a los que hablan boludeces. Si hoy hubiera una candidata presidenta como Cristina, yo voto Cristina, no hay duda de eso. Ahora me quiero reservar el derecho de señalar las cosas que están mal. A ver, haber dicho que nosotros tercerizamos los planes y que hay corrupción y que hay machismo y no sé qué. Digo, eso generó una campaña en lo político de estigmatización de los movimientos sociales que lo aprovechó rápidamente el PRO y cambiemos para que los jueces lo transformen en persecución. Porque la justicia es de derecha, es de cambiemos. Y eso fue un error. Entonces este tipo que vota a Cristina quiere tener el derecho inalienable, es decir, se equivocó. Se equivocó. Feo. ¿Y saben qué es triste? Que en la Argentina hoy los perseguidos son los movimientos sociales. Mientras que los que se robaron de la mafia macrista 100.000 millones de dólares y los fugaron a paraísos fiscales en el mundo con la complicidad de los bancos privados argentinos, están ahí cagándose en la risa de nosotros. Mientras la justicia se dedica a allanar los comedores populares donde comen los hambrientos. País de mierda, país de hijos de mil putas, donde vivimos situaciones como esta. Miren, lo que nos va a salvar es tomar conciencia. Y lo mejor que nos puede pasar en la vida es que cuando nos mandamos una cagada bueno, pedir disculpas, rectificarse. ¿Saben qué tendría que hacer Cristina hoy? Llamar a todos los movimientos y darse una conversación. Ella con el único que habla es con Grabois. Blanquito, de San Isidro, que en la puta vida vivió en un barrio pobre. ¿Llamo? Entonces, de esto se trata. Ojalá que hoy pasemos mejor los mensajitos en el programa, ¿no? Porque yo cada vez que pongo la editorial ayer me leyeron 1500 y pusieron me gusta y... ¿Estamos? Ayer, este... Vi el programa de Duga en la noche, ¿no? Y estaba Facundo Moyano. Facundo Moyano le dio a Cristina con una masa. Y salía Cintia García a decirle vos no tenés estatura para criticar a Cristina. O sea, hay que cortarla con esas cosas. Si esta fuerza quiere ser revolucionaria, transformadora, democrática, todos tienen derecho a hablar y todos tienen derecho a equivocar y todos tienen derecho a recomenzar. Por eso es bueno que reflexionemos cada mañana en torno a todas estas cuestiones. Que no hay que decirlas para desanimarnos, para pelear entre nosotros, para generar discordia. No, hay que decirlas para tomar conciencia. Miren, Cristina con sus intervenciones mediáticas le creó una enorme estabilidad a Alberto. Y Alberto terminó arringonado. Bueno, ahora con sus declaraciones termina generando... Sin quererlo, yo estoy seguro, seguro, abrí la cabeza, vos que me estás escuchando y decís que yo hablo pavada. Porque estoy seguro que lo hizo sin intención, Cristina. Pero todas estas denuncias contra los movimientos sociales, lo único que hicieron fue desatar una persecución. Queremos estabilidad para Alberto y no queremos persecución para los movimientos sociales. No sé si me entendieron. Ojalá que puedan abrir la oreja y entender. Esto les habla un tipo que el año que viene va a volver a votar a Cristina porque la voté siempre. Porque parece una mina extraordinaria en un montón de cosas. Ahora se equivoca. Hace cagada. ¿Qué va a hacer? Que tengan todos muy buen día. Hasta mañana. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.